Ella es doña Corina Vázquez, que por más de varios años ha vivido con sus hijos alquilando. Es por ello que este día visitó las instalaciones de Canal 4, con el objetivo de solicitar ayuda a las personas de buen corazón para construir una vivienda. Quiero tejas, quiero cemento, quiero vigas, quiero perrín, cemento y las vigas. Eso quiero que la gente me ayude. Yo vivo con mi mamá, con mi mamá allá, allá seca el cementerio para arriba. Y como ya veo que la gente se aburre con uno, ella sabe, yo sé que ellos me echaron la mano, ella se aburre. Entonces mejor decidir, decidir buscar mi familia porque es mi familia. Luego de pernoctar en casas particulares, doña Corina decidió regresar a la vivienda de su mamá, que le ha donado un terreno. Mi mamá necesita vigas, puertas, cemento, bloc, algo para que pueda hacer su casa. Este, vivo con mi abuelita en el Cantón San Juan de Dios, cerca de Ojo de Agua. Mi abuelita le regaló un terreno para que ella fuera a vivir con nosotros. Ella alquilaba cuarto en otras casas. Si usted desea ayudar, a doña Corina puede ubicarlos en Cantón San Juan de Dios, como referencia a inmediaciones donde vive don Ociel Aguilar, más conocido como el Puma. O llamar al teléfono 44 72 8502. ¡Gracias!